Sinergéticos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a un episodio más, el podcast de todos. Déjenme decirles que en esta ocasión es el primer capítulo en donde tengo una sensación como... Me siento como nerviosón, como intimidado, como... Es como raro, pero lo estoy disfrutando mucho. Y van a saber por qué. Tenemos nada más y nada menos de invitado que mi amigo Oso Traba. Bienvenido al podcast. Gracias, George. Gracias por la invitación. Hoy estaba viendo un meme en la mañana de Memelas de Orizabón. Así que ahorita parece que la traen contra los podcasters. Sí. Y decían que... Algo así como, tengo un podcast, hay que invitar a otro podcaster. Y que ya sabes que puros podcasters se entrevistan entre ellos, ¿no? Así como la cola para hacer podcast de emprendimiento y la cola para emprender vacía, ¿no? Sí. Increíble ese meme, ¿eh? Sí. Y que la verdad es que sí. Digo, aquí tú eres emprendedor, yo soy emprendedor. Los dos somos podcasters. No me lo tomo personal. Así que aprovechemos. No, no. Mira, te agradezco mucho que te tomes el tiempo. Y les decía, sinergéticos, para los que no conocen a Oso Traba, emprendedor, empresario, pero particularmente tiene del mejor podcast para mí en México en el tema de negocios, de emprendimiento, en inversiones. Échense una vuelta, cracks. Yo tengo... Yo empecé con la marca personal, ustedes lo saben, hace seis meses, pero yo tengo un año o pasadito escuchando el podcast de cracks. Entonces, realmente a mí me gustaría llevar la conversación, amigo, más que para la comunidad, para mí, para aprender, ¿no? Este... Particularmente el formato que más disfruto yo es el podcast. O sea, yo quiero trascender en platicar mi historia, en generar entrevistas con personas de alto impacto que traigan propósito, que quieran ayudar. Y me gustaría preguntarte, porque pues no fui a la universidad para hacerme podcaster. ¿Cómo se dice? ¿Podcaster? Podcaster. Sí, yo creo. Sí, podcast. Entonces, me gustaría que me dijeras, que me mentorearas, que me aconsejaras, ¿qué es lo que no sé que tengo que saber si quiero tener un muy buen podcast? Si quiero impactar con el podcast. ¿Por dónde empiezo? Y creo que este va a ser el capítulo 20. Ya he hecho otros episodios. Entonces, algunos se acaban los 40 minutos y sentimos que fueron 5 minutos. Y luego ha habido otros podcasts que, chingas, fueron media hora y los sentí larguísimo. Otros los disfruto más. Y de repente escuchas personas que te dicen, no, es que un podcast quiere que sea de 20 minutos. No, debe ser de 30. Debe ser una hora. Y todo el mundo opina. Pero tengo la suerte yo de que estoy contigo y que tú lo has hecho bastante bien. ¿Qué es lo que no tengo que saber en el tema de podcast en las entrevistas en general? La verdad es que creo que aquí me echas muchas porras porque yo tampoco fui a la universidad para ser podcaster. De hecho, no terminé aquí como un plan. La verdad es que lancé el podcast porque vi una oportunidad de hacer algo, hacer exactamente lo mismo que tú estás haciendo. ¿Hace cuánto tiempo lo lanzaste? Justo dos años. Uf, ok. En enero, final de enero de 2019. Vi, yo consumía muchos podcasts en inglés, mucho contenido de audio en inglés, audolibros y demás. Y veía que como que no había algo en México o Latinoamérica. Sobre todo que se enfocara en sacar a la luz y ponerle el spotlight al éxito. En Latinoamérica a veces parece que alguien exitoso lo escondemos, lo descalificamos, lo hasta lo vemos feo, ¿no? Porque algo hizo mal. Si es tan exitoso igual le pone el cuerno a su vieja. O se transó a alguien. O robó o trata como basura a sus empleados. Entonces, o se nació, la clásica nació en cuna de oro, ¿no? Es de la realeza, como estabas diciendo. La verdad es que son percepciones que muchas veces no son ni siquiera reales. O sea, no son correctas. Pero que, aunque lo fueran o no, pues la realidad es que hay éxitos que necesitan salir a la luz para inspirar a gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Vemos millones de dólares en rondas en Estados Unidos y la bolsa y SpaceX y las Ubers y todo. Pero ellos pudieron porque están allá. Aquí en Latinoamérica no se puede. Entonces, yo dije, bueno, yo creo que... Y por mi trayectoria, que llevo más de 12 años emprendiendo, he estado en nueve aceleradoras de negocios, he vendido empresas, he levantado rondas de capital de varios millones de dólares, conozco a mucha gente que está haciendo cosas muy bien, ¿no? O sea, y que han tenido mucho éxito y que han impactado de una manera ética, innovadora, exponencial, sus comunidades y sus países. Entonces, dije, bueno, ¿qué puedo hacer para aprender yo de ellos, no? O sea, yo lo hice como un ejercicio de aprendizaje. Y de ahí, yo no sabía si me iba a oír mi familia y mis amigos. ¿Tú no veías la proyección de tu podcast? O sea, ¿no lo visualizaste así? Nada, nunca, nada. No, no, no. O sea... ¿Ya empezaste con el nombre Cracks? Cracks, sí. La verdad, yo te voy a decir algo. Así como estas cosas que de repente te pasan de suerte. Tenía, a ver, yo llevaba ocho meses con un bloc de notas en mi celular, con toda la idea ya desarrollada. Yo soy de muchas ideas, desarrollo muchos conceptos e investigo y ya sabía qué equipo, ya sabía, tenía una lista de invitados, ya tenía una lista de preguntas, ya sabía más o menos por dónde. Además, no tenía la iniciativa para hacerlo. Y ahí estaba guardado. Y llegué un día, un 7 de enero a mi oficina del 2019 y tuve un día malo en la oficina, un día sin emoción, sin chispa. Y dije, puta, si así va a ser todo mi año, Dios me libre. Entonces dije, algo tengo que hacer. Y saqué del cajón el podcast. Dije, en tres semanas está esto lanzado. Y había una lista como de 15 nombres. Y el último, y ahorita te enseño ese bloc de notas, porque en todas lo tengo. Dice, Cracks. Y dije, este. Y la verdad es que creo que fue un golpe de suerte porque, pues, crea una identidad. Es una palabra que se usa muchísimo, que tiene ya su significado. No es difícil de recordar. Y a la gente le encantó, pero ¿sabes qué fue lo que creo que ayudó muchísimo al principio? Que cuando le dices a alguien, oye, ven a mi podcast, que se llama Cracks, pues automáticamente le estás echando una flor. Sí, sin naranja que te levantaste. Pues la gente, este, se siente muy, muy, muy halagada. Aunque, digo, la verdad el halago es para mí porque se dejen entrevistar. Y así salió, como un ejercicio mío de educación. Me he dado cuenta en errores muy, muy importantes que he cometido en el camino y algunos... Ese es el punto. ¿Qué es lo que no tengo que hacer? ¿Qué es que si yo quiero llevar, qué no debo de hacer? Yo creo que lo primero es que tienes que saber por qué quieres hacer tu podcast. Dices, quiero impactar. Ok, ¿cómo se ve ese impacto? Ok. Porque si tienes claro el impacto, entonces puedes respetar lo más valioso que tiene tu podcast, que es tu audiencia. Así como en redes sociales. Si juntas un chorro de fans o de seguidores o lo que quieras y después los empiezas a hacer perder su tiempo, para cualquier persona es tan fácil como un follow. dejo de seguir, me desuscribo de tu podcast, ¿no? Y entonces cuando tomas decisiones de a quién vas a entrevistar, qué tipo de temas vas a tocar, con qué tono vas a llevar la entrevista, tienes que tener muy claro quién es tu cliente o quién es tu escucha. Para empezar, mi cliente, como te decía, era yo. Yo tenía que rascar mis propias comezones, ¿no? Como dicen, responder mis propias preguntas. Y eso fue lo que a final del día, como dicen, ¿no? O sea, si tú haces algo que te funcione a ti, como tú no eres tan único como crees, hay mucha gente que se parece a ti. Sí. Y entonces si hay algo que te sirva a ti, probablemente le sirva a ese pequeño grupo. Y si tienes mil, como dice Tim Urban, mil true fans, creo que es Tim Urban de Wait But Why, ¿no? O sea, mil fans de hueso colorado, no un millón que a media les valga zorro, entonces puedes empezar a crecer. Y a mí lo que me escribía la gente es, justo cuando estoy a punto de, se me ocurre una pregunta que quiero saber, la haces tú, como si me estuvieras leyendo la mente. Ok. Porque, pues, hacía las preguntas que me interesaban a mí. Ahora, ¿cuál es la contraparte de este approach? Pues que hacía preguntas que me interesaban a mí. Hay cosas que no me interesan. Y hay probablemente gente que quiere saber esas cosas. Pero yo no las pregunto porque no me interesan a mí. O cierto tipo de invitados, ¿no? O sea, no he entrevistado a un solo político. Sé que hay políticos extraordinarios. No estoy diciendo que los políticos son ladrones o que los tengo encasillados, pero no es donde creo que hoy está mi interés. He entrevistado a gente sobre sexo tántrico, sobre psicodélicos, sobre secuestros, sobre finanzas, sobre emprendimiento, sobre deporte, sobre conservación. Hay muchos temas que me interesan. Hay ciertos temas que no. Y eso me hace que mi nicho se defina mucho más. Y cuando entiendo a mi mercado, tal vez no es un podcast que van a oír de entrada, no entrevisto a gente en inglés. Hablo inglés perfecto. Viví en Estados Unidos. No entrevisto a gente en inglés. Oye, deberías entrevistar a tal persona en inglés. ¿Por qué? Pues es que es buenísimo. Sí, pero si es buenísimo, probablemente hay 80 podcasts de él en inglés. Mi audiencia es en español. Mi diferenciación es en español. Totalmente. Quiero... Sí entrevisto a gente americana que habla español. Hace poco entrevisté a una mega emprendedora que se llama Alexandra Wilkis, que cambió la cara del e-commerce. Ah, creo que la tuvieron ustedes también en Mastermind, me parece. De e-commerce en Estados Unidos. La entrevisté en español porque tiene familia cubana y demás. Entonces, ese es mi ángulo. Y creo que eso lo he entendido. Ahora, errores que he cometido es cuando de repente buscas a alguien, te interesa su tema, tal vez no es la persona con mayor facilidad de palabra o con mayor fondo, ¿no? Hay gente que es extraordinaria. Pasa mucho con deportistas. Son campeones mundiales. Gente que hace hazañas sobrehumanas. Sí. Pero no te sabe explicar por qué. Es natural. Es talento bruto, ¿no? Hay personas que analizan y sistematizan, como tú y yo lo estábamos hablando, su éxito. Y hay gente que se para en el escenario y tiene talento. Y, de hecho, cuando menos disfruto es cuando tengo que ir a través de algún manager. Porque me gusta cuando escribo con alguien, los llevo siguiendo en redes. Obviamente me interesan. Alguien, tal vez tú me dijiste, oye, conoce a esta persona. Lo empiezo a seguir en redes. Escribí un libro, leo su libro, escucho alguna entrevista de él en algún podcast. Me interesa, lo contacto yo. Y tengo ya todo un sistema para contactarlos. Y lo han dicho en el podcast. O sea, mucha gente me dice, oye, la experiencia de ser un invitado a tu podcast es una experiencia muy padre porque es formal. A mí me han invitado a podcast que me mandan por Instagram. Ey, ¿entonces qué? ¿Grabamos un episodio o qué? Espérate, brother. No sé quién eres, no sé qué haces, no sé por qué debería estar en tu podcast. Entonces yo tengo textos que les mando ya sea por Instagram o por Twitter o ya que tengo su mail, les mando un mail. Entonces les digo, a ver, de esto va el podcast. Este es la audiencia, este es el tamaño. Vamos a grabar en tanto tiempo. Puede ser remoto, puede ser presencial. Estos son los temas. Reserva un espacio de hora y media en este link a tu conveniencia. O sea, les hago las cosas fáciles, ¿no? Y les pido cierta información. Y entonces como que el proceso es formal, pero sencillo, ¿no? No los trato de abrumar. Pero ellos saben que están ganando algo al estar en mi podcast. No, oye, me encantaría que entrevistara, entrevistarte a mi podcast. Sí, pues claro, claro que a mí me encantaría entrevistar a Arturo Lías. A mí me encantaría entrevistar a las 110 personas. ¿Por qué les importa a ellos? Porque así como tú dices sinergia, pues cuando pides y pides y pides y pides y el me encantaría no es razón suficiente. Por ejemplo, si estás escribiendo Arturo Lías. Lo perseguí un rato. Y ya le había dicho a su hija que sí, que estuviera en el podcast. Pero cuando lanzó su libro le dije, Arturo, es momento de la entrevista. ¿Te puedo ayudar a que tu libro se lea más? Pues le hizo sentido. Y entonces, y no tiene nada de malo. Está haciendo promoción y su trabajo, que es un trabajo extraordinario. Entonces, todo mundo tiene algo. Y una pregunta que les hago antes de toda la entrevista, de todas las entrevistas es, ¿qué haría que esta entrevista fuera un home run para ti? Hay gente que tiene un ask. Hay gente que no. Entonces, si ya sé que quieres, tal vez estás promocionando un libro, un curso, quieres donativos para tu fundación, quieres vender lo que tú quieres. ¿Qué es lo que ha sido padrísimo? Que no es un podcast de emprendimiento. No es un podcast de negocios. Es un tipo de entrevista. Entonces, yo ya puedo sentar a una bailarina, a un atleta, a un inversionista, a un actor. Y el tipo de entrevista y los temas que vamos a tocar de resiliencia, fracasos, aprendizajes, hábitos, mentalidad, entonces, en gente que se está operando al más alto nivel de su industria, entonces, permite que alguien que tal vez me conoció por Romina Sacre, pues hoy conoció a Arturo Elías en una luz totalmente diferente de estar sentado en el panel de Shirtown. O sea, porque cuando he cometido el error de guiarme por los followers, no estoy yo en la entrevista, él no está en la entrevista, el tema tal vez no está ahí. Y han sido pocas las veces, pero sí hay entrevistas que han costado más trabajo. ¿Ya traes las preguntas o dejas que la conversación fluya? No. A ver, algún trabajo de preparación importante. ¿En qué consiste? Pues, escuchar la mayoría de las entrevistas que hayan dado antes, hasta viejas. Si escribieron un libro, leer el libro. Por ejemplo, Alex Rovira había escrito 18 libros, leí dos. O sea, no leí los 18. Ver videos de YouTube, ver su Twitter, sus redes, ver qué temas le mueven, dónde se interesa. Y la clave es hablar con gente cercana a ellos. No siempre se puede, pero hay veces que sí. Y eso es algo que yo tengo. ¿Qué haces con esa persona cercana? ¿Cómo lo haces? Oye, voy a entrevistar a tu esposo mañana. Cada vez que se hace más conocido el podcast, y si tengo acceso a alguien muy cercano, a un socio, un amigo, un mentor, una pareja, una expareja, oye, ¿te puedo robar 15 minutos? Dime quién es fuera de la cámara, fuera de las entrevistas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Entre más grande es esta gente, ya tienen su marca personal al tiro, tienen su speech cuadrado, tipo Carlitos Paez, superviviente de los Andes. Lleva 30 años dando la misma conferencia, güey. ¿Cómo lo sacas de esas mismas frases? Que ya todo el mundo conoce. Que todo el mundo conoce. Entonces, ¿cómo le das? Con Carlitos Paez, hablé con gente que lo había conocido, en otras conferencias. Entonces, no necesariamente es que sea su compañero de vida, pero, oye, estuve con él y me dio esta impresión, y esto y esto, y le gustó que le preguntaran de otra cosa. Entonces, tener algo de información, de historias, que a esta persona le gusta contar, pero normalmente no tiene foros, eso es lo que hace increíble. ¿Y qué es lo que hago? O sea, obviamente preparo una batería como de preguntas, como flujo. Siempre dejo rienda para que nos vayamos, pero tratando de hilar. No quiero que se suene como que estoy yéndome, pregunta número uno, pregunta número dos. No, no suena así. Entonces, de repente vamos, pero sí hay veces que tienes que regresar a la conversación, para tocar los puntos que el podcast debe de tener. Y eso es lo que hago. Ahora, tienes esta flexibilidad y dejas que fluya la conversación, pero para eso tienes que darle seguridad a tu invitado. ¿Y qué es lo que sí les digo? Ellos me pueden decir que tienen ocho familias fuera del matrimonio, que mataron a Kennedy, que están haciendo fraude en su empresa, que nunca me lo han dicho. Pero el audio es suyo hasta que no me dicen ok. Entonces yo al final de la entrevista es hay algo que dijiste que no es correcto. Hay algo que dijiste antes de que lo pudieras decir. Hay algo que dijiste en caliente, que ha habido gente que de repente menta madres y suelta un par de nombres. ¿Quieres? Hasta yo les digo, ¿Quieres que hable de esto? te suma a ti. Sí. Cuando me dicen tienes razón, mejor no lo quito. O sea, al contrario de un patichapoy que ya te agarré, ya te chingaste. No, aquí al contrario, aquí es una zona segura. Mi podcast no es de controversia, no es de ponerte en... porque sacaste a Gio del mundial. Tal vez te lo pregunto, pero no como para acorralarte, ¿no? Y entonces hace algo que la gente se sienta cómoda, que se sienta que puede tener un impacto, que es de lo que se trata. O sea, mi podcast es un podcast muy positivo. Y entonces cuando estamos en la misma vibra de compartir, educar, ahorrarle a la gente errores y sufrimiento innecesario, entonces creo que las cosas padres que suceden en el podcast se dan. Es un podcast de mucho valor. Fíjate que una pregunta, yo asesoro a clientes en marca personal, creo que debo tener más de 40 marcas personales que estamos asesorando, y todos se me hacen la misma pregunta en cuanto al podcast. Voy a sacar mi podcast. Tengo que sacar mi podcast. La duración. ¿Cuánto tiempo debe de durar un podcast? Y tú consumes podcast en Estados Unidos y tienes un podcast. ¿Cuál es el timing del podcast? Timing y frecuencia creo que depende, ¿no? Yo creo que de entrada no todo mundo tiene que tener su podcast. ¿Por qué? Porque está muy fácil hacer un podcast, pero ¿para qué? O sea, primero es ¿qué quieres lograr con un podcast? Porque una cosa es sacar tu podcast y otra cosa es que lo oigan. O sea, el episodio promedio de un podcast tiene 127 descargas. Ok. no 127 mil, 127. O sea, eso significa que lo oyó tu equipo y dos o tres incautos. Ok. La mayoría de los podcasts no pasan del episodio 6 porque es chamba y la gente los tira, ¿no? O sea, suena muy glamuroso ser podcaster. O sea, está cool, pero luego cuando tienes dos, dos listens, dos likes, ¿qué hay de glamour en eso? ¿No? Entonces, primero, ¿para qué quieres tener el podcast? Y luego, ¿cómo vas a diferenciarte? O sea, porque, oye, voy a sacar un nuevo podcast de hábitos, de no sé qué. Ya vemos 8 que hacemos eso, o 10 o 20, ¿no? ¿Cuál es tu ángulo? Güey, ¿quieres entrevistar a los mejores dentistas odontólogos de la región para que solo te oigan 500 personas por episodio, pero son los odontólogos más talentosos? Entonces, puta, sí. Y quieres tú después darles algo a esos odontólogos o generar comunidad entre los odontólogos, está perfecto. Pero así por marca personal, igual a podcast, yo no le veo porque sí hay chamba, ¿no? ¿Cuánto deben de durar? Pues tienes Joe Rogan que duran 3 horas y media y lo hace diario. Sí. Tienes Tim Ferriss que duran una hora y media, dos horas y lo hace cada que se le ocurre, dos veces a la semana, una vez cada 15 días. Y hay podcast dailies, diarios de 5 minutos, el Times Daily, el New York Times Daily, este que son tu resumen de 5 minutos, ¿no? Yo recientemente lancé otro podcast. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando lancé cracks hace dos años, me dijeron, no, pues es que está increíble, pero está muy largo. Házmelo de 20 minutos. No, güey, tú no sabes consumir podcasts. Tal vez. No, eres mi mercado. No, eres mi mercado. Y si quieres, puedes oírlo en cachos de 20 minutos y 20 minutos al día y te va a durar una semana. Ahora, mi objetivo con cracks es llegar profundo y eso no se logra en 20 minutos. Y no edito más que si tú me dices que mataste a Kennedy y me quieres que no quite, eso sí, pero la realidad es que son entrevistas bastante crudas. Entonces, yo lo que dure la conversación, le pregunto al invitado cuánto tiempo tiene. Hay gente que, por ejemplo, Arturo, abrimos la conversación y se llevó un medio escéptico, la verdad. Arturo tiene muchas cosas que hacer. Tengo, o sea, cuando le dije, oye, necesito hora y media, me dijo, no hay manera. Menos 45 minutos. Le dije, no, 45 minutos no vuela. Dije, dame al menos una hora y cuarto. Órale. Llegó tantito tarde que porque el ingeniero, me dijo, oye, pues tengo menos de una hora. Le dije, órale, no te preocupes, vamos a darle. Y íbamos a acabar. Le dije, nos quedan tres minutos. Hombre, no te preocupes, nos podemos echar otros 15. Y entonces terminamos haciendo un episodio de una hora y caché. Muy padre el episodio. Este, entonces como que la gente se queda, Y si se queda, yo me quedo. Si tiene que irse, tengo muy claro el tiempo en el que se tienen que ir para. Bien importante preguntarle. Eso para mí es un gran aprendizaje. ¿Cuánto tiempo dispones? A qué hora te tengo que soltar? Ok, va. Porque lo último que quieres es que vayas a la mitad del podcast y ya me voy. Y entonces no lo puedes ni cortar, sabes? Entonces si tienes tu inteligencia de cómo va el tiempo, sabes? Pues qué preguntas se quedan fuera y normalmente se quedan el 40, 50 por ciento de mis preguntas fuera de los temas que quiero tocar y la frecuencia. Bueno, a ver cracks ya agarró su nicho de, como dices, gente hiper picuda. Sí, que eso por más que suena padrísimo, ya también me limita porque hay gente muy fregona que tal vez no está en el momento, tal vez este. Tal vez imagínate, tienes a la que va a ser la próxima Lorena Ochoa. Sí, pero no es la próxima. No es Lorena Ochoa. A Lorena Ochoa la tengo. No puedo poner a la próxima Lorena Ochoa. Me tengo que esperar a que sea la que sea Lorena Ochoa. Entonces digo, putas que yo quiero platicar con esta gente porque sí se le puede aprender, pero ya el formato de cracks me empieza a limitar. Hay gente que no me da una hora. Hay gente Don Miguel Ruiz, que escribió los cuatro acuerdos, el quinto acuerdo y todo. O sea, es un libro. O sea, poderosísimo, poderosísimo. Lo he buscado mil veces y me dice es que él no da entrevistas de más de 20 minutos y yo pues no, pues para cracks no, pero ahora con mi nuevo podcast puedo hacer lo que yo quiera. Puedo grabar lives y los publico y puedo hacer monólogos y los publico y cinco minutos de un rant y lo publico. Y claro, tiene una, no sé, una quinta parte o una sexta parte de los downloads que tiene cracks, pero pero ahí soy más yo. Sí, pepitas y oro, pum, 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 Y eso lo saco tres o cuatro veces a la semana. Cracks es una vez a la semana. ¿Qué va a ser de los otros podcast? Pues quién sabe, pero ahí está y lo hago de una manera. Eso sí, súper eficiente. Lo hemos hablamos al principio de la entrevista. O sea, yo no tengo un crew, yo no llego con ocho cámaras. Hay gente que para grabar sus podcast, Humberto Herrera, este de mente, o sea, ponen todo un foro, sabes que eso para mí como mi podcast no es mi. Tú no haces eso. O sea, no es mi negocio, no es mi core. Pues yo lo que quiero es asegurarme de que voy a poder seguir haciendo el podcast y para seguir haciendo el podcast lo tengo que hacer fácil. Entonces el podcast lo produzco. A ver, tenemos un editor, alguien que me ayuda con parte del research y yo para de contar. Eso es cracks. Y pareciera que yo pensaría que tienes una infraestructura súper, súper. Yo no grababa video y entonces, no podía hacer contenido para redes con video y no tenía nada de video de mi invitado hasta que pegó la pandemia y entonces empecé a grabar remoto. Maravilla. Ahora tengo mi set en mi computadora, entonces grabo el video de la computadora. Ese video ya lo subo a YouTube. No necesito tener un set con luces cinematográficas, ocho cámaras para tener la entrevista grabada presencial. Lo conecto. No puedes estar en cualquier lugar del mundo y tengo lo que vale, que es el valor, el fondo, el valor. Exacto. Oye, eso y qué es lo que más te ha dejado? Por ejemplo, yo ahorita que hasta quisiera tener un cuadernito, tengo memoria fotográfica y te voy a llegar y a ver porque este podcast para mí yo estoy aprendiendo mucho. preparación, la preparación es vital. Ahí está la entrevista, la preparación, el saber que no te frustres, dejas preguntas fueras, el saber, el decirle al invitado cuánto tiempo dispongo, porque tu tiempo es valioso. El otro punto que estoy resaltando es tú no haces una entrevista de algo que a ti no te interesaría, porque no estarías. Lo que hay cosas no significa que tengo que ser un experto, porque esa es otra, no? Dices, ok, solo voy a entrevistar de temas que ya conozco para porque es muy fácil. Lo que te interese, no? Prepara una entrevista. Me puedes decir, ok, vas a entrevistar al premio Nobel de física y entonces me leo sus últimos tres papers y le llevo a hablar. Puedo fingir que sé lo que él sabe. Ese no es el punto, no es el punto llegar a inflarte tú a decir, puedo usar tus mismas terminologías, porque entonces, o sea, pero si tengo preguntas basadas en eso, entonces le voy a sacar jugo, no? O sea, no se trata de solo quedarte en tu zona de confort de lo que sabes, sino quedarte en donde existe un interés auténtico, porque el interés, si te está platicando de algo que te vale gorro y que no le estás viendo el valor, entonces tu audiencia tampoco lo va a ver. Porque se siente, se percibe esa parte. Y no que no tenga valor que aportar, no, 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 no. Ahí la carga está en ti, no en tu entrevistado. Tu entrevistado obviamente va a traer valor. El tema es que lo sepas sacar, que sepas llevar esa parte, esa conversación y que le puedas preguntar qué es lo que más te ha dejado a ti, Oso de cracks. O sea, de esas más de 100 entrevistas, cuál es? Porque dices no es tu core business, no es tu negocio, no lo estás monetizando. Qué has ganado? Bueno, mi cracks me cambió la vida. O sea, por, por mucho es cracks. Es un poco lo que haces tú con sinertegia, no con sinertegia la agencia, sino con el movimiento sinergético, porque me abrió un network muy grande, no solo de la gente que he entrevistado, que me comparte secretos y que hoy tengo un WhatsApp y me siento con la confianza y ellos de hablarme. Sí, pero de la gente que me escucha y cracks lo escucha gente de mucha influencia. Sí, y entonces este que pues ya a veces me escriben para decirme oye qué padre episodio, a veces me escriben para pedirme ayuda en algo. Entonces eso me ha dado muchísimo acceso. Dos, a mí antes, a ver, yo, ahorita me decías, ¿quién sabe qué haces tú, güey? Yo tengo una empresa que se llama InstaFit, que es de hace ocho años. Dentro de InstaFit hacemos aplicaciones para hacer ejercicio. Dentro de InstaFit tengo una agencia de marketing de bienestar, con la que trabajamos con Pepsi, con Kelly Clark y demás. Pero pues siempre reclutar buen talento es difícil. Sí. Porque usted lo está peleando desde Facebook hasta las agencias gigantes y todo. Ahorita la gente se me acerca a decirme quiero trabajar contigo. Totalmente. Y eso ya por sí solo, regresando a lo que decíamos al principio de no ser emprendedor, ser empresario y tener equipo, eso ya es un game changer. Porque cuando ya tienes gente buena que quiere unirse a tu equipo, que comparte tu misión, que comparte tu cultura, porque bueno, puedes contactar a un crack en hacer TikToks, pero si no entiende tu mensaje, pues no va a ser, no va a salir nada. Entonces, esa es a mí la parte que ha, que, que, que más me ha impactado. Y obviamente de cracks, pues han salido muchos negocios. Me he invitado, o sea, sí monetizo ya cracks. Ok. Este, fundé una empresa de educación basada en esta comunidad, en la que hacemos cursos, desde cursos para hacer podcast, que se llama tu podcast, no, cero, cero de, de cero a podcast se llama, sí, de cero a podcast.com. Tengo cursos de productividad, mucho de desarrollo personal. Ahorita estamos a la mitad de un reto que se llama Reto Limitless, que derivará en una membresía de un año de coach, de coaching alto desempeño. Estoy planeando un mastermind. Me han invitado de socio a varios negocios, de asesor a muchas empresas. Entonces, como que. Te cambió todo. Me cambió, me cambió. Y, y estas lecciones que me, y no es lo que me cambió el podcast como producto, sino me cambió la mentalidad como se la cambia la gente, que cualquier persona que oye la entrevista se la puede cambiar la mentalidad como a mí me la cambian, porque estoy oyendo el mismo contenido que tú puedes oír en mi podcast. O sea, esta gente que entrevistó de verdad que no es gente especial, nada más piensa diferente y actúa como piensa. Y si ellos piensan diferente, tú puedes pensar diferente. O sea, la pensada no es hereditaria, no es divina. La pensada se puede modificar, se puede entrenar y se puede trabajar. Oye, Oso, y yo fíjate que me gustaría preguntarte por último. Yo creo que las personas tienen fondo y que tienen forma. A mí me gusta mucho tu esencia de persona, tu fondo. El podcast para mí es forma y para lograr la forma necesita haber un cimiento correcto, necesita haber un fondo. Qué hábitos tienes tú? O sea, como persona que lo platicamos antes de la entrevista, o sea, qué haces? O sea, qué hace Oso en un en la preparación? Porque ahorita estamos hablando, nos centramos en hablar del podcast, porque en este momento es lo que yo necesitaba, no? En el decir oye, ya me llevo varias pepitas de oro, pero es forma. El fondo es cuánto tiempo le dedicas a la preparación, haces ejercicio, cómo llevas el equilibrio con el tema de familia, porque pareciera bien fácil. Le mando un mail, no? La parte creo yo que más toma tiempo es la preparación de buscar al entrevistado, de prepararte. Cuánto tiempo le metes? O sea, qué haces en tus hábitos? En tu vida y en el podcast, mis hábitos de vida es me despierto muy temprano, cinco y media de la mañana todos los días. Hago ejercicio una hora todos los días, como cuatro o cinco días a la semana. Trato de pasar tiempo con mis hijos, los fines de semana se los trato de dedicar a ellos. Ahora trato de comer en mi casa mínimo tres, cuatro días a la semana. Consumo mucho contenido constructivo, no oigo noticias. Si hay algo importante, me voy a enterar, me voy a contar mi vieja, voy a ver un meme, lo que sea, me va a llegar. Entonces leo muchos libros, muchísimos, escucho muchos podcasts. O sea, la verdad, la mayoría. Cuál es tu podcast favorito? Oigo mucho, oigo el de Tim Ferriss, oigo el de Knowledge Project de Farnham Street. Y la verdad es que lo padre es que oigo podcast muy variados, porque ok, imagínate que te voy a investigar a ti. Meto a Apple Search Jorge Cerratos, que te entrevistó un güey en Guatemala, lo oigo. Y entonces igual es alguien que habla de astrología, pero estás hablando tú de astrología, ¿no? Entonces termino oyendo mil podcasts diferentes, ¿no? O sea, ahorita que voy a entrevistar, por ejemplo, a Diego Ruzarín, pues me aventé la de Dementes, la de Humberto, la de Roberto Martínez, la de, o sea, y entonces tal vez nunca había oído el podcast de Roberto Martínez. Me gustó mucho como, como entrevista. Pues igual me echo más episodios de él. Igual al rato le hablo y a ver si platicamos juntos, ¿no? Este, entonces le varío mucho. Pues amigo, te agradezco mucho, la verdad. A mí me aportaste mucho valor. Va a ser un antes y un después en este podcast. Yo le llamo el podcast de todos. Uno más uno igual a tres. Entonces me gustaría que nos dijeran, que nos comentaras cómo, cómo te pueden encontrar en redes sociales, te manden un mensaje, quieren saber. Bueno, yo respondo todos los mensajes que me mandan en Instagram, arroba oso traba. Obviamente sigan Cracks Podcast. Está en Instagram, pero en Instagram nada más subo un post a la semana. Síganlo en Spotify, Apple Podcasts, donde quieran. El sitio es cracks.la o pueden buscar el oso traba podcast, también en Spotify, Apple Podcasts y Stitcher Overcast. Pero donde más estoy es Instagram, arroba oso traba, mándenme DMs. Y platicando en TikTok, estoy igual como oso traba. Tengo creo que 14 followers. Si quieren. Y en Cracks, Cracks ahí estoy ya más movido. No tanto aquí como mi compadre, pero. Súper amigo, pues te agradezco mucho, sinergéticos. Manden un mensaje. ¿Qué tal les pareció? Esta, esta dinámica que hicimos es, realmente de un conocimiento brutal para mí. Vamos a cambiar el tema del podcast. Voy a hacer un video ahí. Vamos a citar a mi amigo de los seis puntos que aprendí con oso traba para que ustedes hagan el podcast. Y recuerden, estoy de acuerdo contigo. No todos deberían de ser podcast. ¿Sale? Gracias, amigo. Nos vemos en el siguiente podcast. Acuérdense de hacer sinergia, de cooperar, de trabajar en equipo, de integrarse. No se vayan a dormir si no ayudan a alguien más. Saludos. Saludos.